Y la carrera comienza en 3, 2, 1, vamos ¿Qué hace? Es el coche de seguridad No, no, no me lo creo Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Hoy nos encontramos aquí en el nuevo campo de entrenamiento Y estamos con John Ey, ¿qué pasa chavales? Nada, estamos aquí preparados para la carrera Y también estamos con Dagar ¿Cómo estás bro? ¿Qué pasó bro? Hoy te traigo un baile bien sabrosón La sabrosura, mírala Pues chicos, hoy me ven de Hip Hop Explorando el nuevo mapa de entrenamiento Que es una locura Nunca antes había visto algo así O sea, es como una ciudad completa chavales, eh Esto es increíble Pues lo que vamos a hacer hoy va a ser una carrera en el nuevo circuito Que es este que tenemos por aquí Que es un nuevo circuito gigante Casi parece un circuito de Fórmula 1 De hecho, si ponemos el mapa Yo me recuerdo algún circuito de los de verdad de Fórmula 1 En plan Monza o algo así, ¿sabes? De estos así Sí, 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 sí ¿A qué lo parece, tío? No sabéis las ganas que tengo de probar este nuevo circuito Con una carrera de tres Y además con el mejor auto de todos Fíjense chavales Es que guapo, eh Ojo, el Lambo, eh Épico Sí, 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 sí Está guapísimo ¿Qué skin tienen de coche? Porque yo Yo soy el pobre Yo tengo esta que es un poco pobre también Pero bueno, está bien Lamentable Yo no tengo ninguna Fíjate, tío Tengo el hip hop Y no tengo skin de carro, tío Vale Pues vamos a hacer Antes de la carrera Como en todas las carreras Ya sea de Fórmula 1 O de otro tipo de coches Vamos a hacer la vuelta De reconocimiento Vamos a reconocer el circuito Y luego nos vamos a colocar De primero a tercero Y vamos a hacer pues dos, tres vueltas Depende de cómo veamos Así que Vamos a salir, chicos Vuelta de reconocimiento A calentar neumáticos, eh A calentar neumáticos Vamos, vamos Uy, uy Además se puede mirar para atrás ¡Ah! ¿Cómo pega esto, eh? Se va rápido, tío Ah, que me ha pasado por encima ¿En serio? Se ha quedado súper atrasado Se ha quedado súper atrasado No, no, no Que me ha pasado por encima Oye, pero no vayas rápido Que esto va a calentar los neumáticos Mira, tío He calentado el morro del coche Pues a empezar la carrera, chicos Ojo Vamos a ver Yo, ¿cómo nos colocamos? Los tres a la vez Yo en fila Yo en fila colocaría Porque si no hay ventaja Vale, vale, vale Pues salimos un poco Desde justo la línea de meta Por aquí Frenamos Ahí, ahí está bien Ahí está bien Hay que darnos la mano Como buenos corredores de carreras A ver Quédate quito, John Quédate quito Toma Toma mano Toma mano Y toma Toma mano A ti también Toma Y toma mano Coche roto Nos colocamos Y la carrera comienza En 3 2 1 ¡Vamos! Vamos a arrastrar El Nacho Ha salido Ha dicho 1 Y ya estaba saliendo Sí, sí, sí Bueno, bueno Pillo mucha ventaja Acelero por la derecha No, que se choca Que se choca No veo, no veo A ver, por detrás Vale, no, no te frenes Para mirar por detrás Son 3 puertas ¡Ostras, chaval! Es complicado Toma collega que le pega al chico ¡Hala! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Bandera roja! Para, para Porque voy a estar regalando 10.000 diamantes A uno de mis nuevos seguidores En Instagram Busca en Instagram Inachete HD Y sígueme en mi perfil Para participar Y poder ganar 10.000 diamantes ¡Bandera roja! ¿Cómo me haces eso? Me salió un poco Vale, vale Voy a pillarle el rebufo A John Mira, mira, mira No, no, no No, 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 no Es que no se puede acelerar En las curvas Ya, ya, ya Si aceleras en las curvas Se te va bueno Aquí y en todos los coches Ya estoy Hasta primera curva Voy a pillar el rebufo de John Ahora sí ¿Dónde estás dormido o qué? Mira, mira Frenó demasiado Le puedo pillar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No corre, tío! ¡No corre, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Cos adelanto, chavales! ¿Dónde está el Dagar? ¿Dónde está el Dagar? El Dagar está dormido El Dagar todavía no se ha despertado ¡Yo voy por atrás! Vale, le pide por la derecha ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Me choqué! ¡No! ¡No! ¡Mamaste! ¡Mamaste! ¡F! ¡F! Dios, es que en las curvas Está la clave ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pero no te voy a tirar encima! ¡Desgraciado! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡No me quedé! ¡Qué socio! ¡Madre mía! ¡Pero voy super atrás, eh! ¡Qué socio! ¡Oh! ¡Pasé! ¡Pasé en la curva! ¡Vamos, chaval! ¡Gano, gano, gano, eh! Voy a ganar ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son tres vueltas Queda la última ya ¿O lo hacemos a alguna más? Porque hemos visto que es bastante corto ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Hay un tipo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un espontáneo! ¡Un espontáneo! ¡Tenemos seis, tres! ¡Unos, unos, unos! ¡Vale, vale, vale! ¡Suba la carrera! ¡Ay, madre! ¡Que tengo que mirar una cosa! ¡Ah! ¡He tenido que frenarme! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Ja! Hay que conducir con seguridad Hay que respetar las normas ¡Se chocó el otro! Así no se puede, así no se puede ¡Vale, es un lento, tío! Es que le ha ganado Tranquilo, tranquilo La tortuga siempre gana la liebre, chavalote ¡Vale, eres un abuelo, tío! ¡Voy a ir! Voy a ir de chulo a esperar a estos, eh Son más lentos que yo que sé ¡A ti me gustan! ¡Espera, mamabuevo! ¡Espera! ¡A yo ya le estoy pillando, eh! ¡Holo! ¡Que se ha saltado la curva! ¡Que se ha saltado la curva y me choca! ¡Bueno, eso no! ¡Eso está felizísimo, loco! Legalidad, gente Legalidad Ahora vamos por fuera ¡Uepale! Después de esta queda la última vuelta, eh, chicos ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, 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 niño! ¡Se viene la última vuelta! ¡Dios! No, no, no Hay que recortar en las vueltas ¡Haga el último! ¡Porque es un pringao! ¡Eso está en la última vuelta, eh! ¡Ojo que todavía todo puede ganarse, amigo! Sí, sí, pero más ¡Vale, vale, vale! ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Se sale! Oye, pero que corre lo mismo por la carretera ¿Te pensabas que no o qué? Hay que aprovechar los bugs ¡No! ¡Vamos! ¡Se choca! ¡Se choca! ¡Le paso! ¡Le paso! ¡Vamos! ¡Le paso! ¡Le paso! ¡Le he pasado, Daga! ¡No! ¿Y este de la moto qué hace? ¿Qué haces, mamá? Mira a ver por dónde se mete tan bien ¡Yo no le veo! ¡No! ¡Me chocó el de la moto! ¡No! ¡Dachete, qué asco! Y yo he chocado a Daga ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡El mea foto está interrumpiendo además! ¿Qué hace? ¡Es el coche de seguridad! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Toda la carrera primero! ¡Toda la carrera primero, tío! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Segundo! ¡No me lo puedo creer! ¡El de la moto, tío! ¡No! ¡No, la chéete! ¡Conduses como un abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo mala suerte hasta para esto! ¡No pone! ¡Ah! ¡Ah!